Sara se enamoró de un finés cuando ambos vivían en Estados Unidos y años más tarde fue ese amor lo que la trajo hasta Helsinki. Aquí ha encontrado todo aquello que buscaba, una casa rodeada de naturaleza, estabilidad y la posibilidad de formar una familia. ¿Qué tal Sara? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Oye, estáis aquí genial, rodeados de naturaleza, jugando al frisbee, madre mía, mejor imposible, ¿no? Aquí lo de la naturaleza es muy fácil porque un 75% de Finlandia es bosque. ¿Y tú eres? Jim. Jim, encantado de conocerte. ¿Y este es el pequeño de la casa? Sí, aquí tenemos el pequeño de la familia que se acaba de despertar. ¿Cómo se llama? Se llama Atlas, tiene dos mesecitos. ¿Cómo es eso de estar de baja maternal en este país? La baja aquí funciona, bueno, en mi opinión mucho mejor que en España. Tenemos cuatro meses para la madre y después de los cuatro meses son seis meses más, que son tanto para la madre o para el padre. Después de eso se puede extender la baja hasta tres años. ¿Y mientras estás cuidando a tu peque estás cobrando el mismo sueldo que tienes en el trabajo? No es el 100%, pero casi. ¿Y tú en qué trabajas, por cierto? Yo soy diseñadora gráfica y trabajo en la televisión. ¡Andra, pues eres compañera, qué bueno! Oye, ¿cómo es este país? Cuéntanos. Si tuviera que definirlo así muy brevemente, diría verde, tranquilo. ¿Algo más que añadir? Y gente muy maja. ¿Y gente muy maja? Y gente muy maja. Por supuesto, míralo. Eso está claro, eso está claro. Tú hablas muy bien español, ¿esto por qué es? He estudiado Escuela Politécnica Superior de Huesca. Ah, o sea que has estudiado en Huesca. Sí. ¿Y esta zona donde estamos, cómo se llama? Y la llamo aquí. Estamos dentro de Helsinki, pero el centro está a 12 minutos en tren. Y aquí, de camino a casa, podemos enseñaros esto, que son unos jardines de la ciudad de Helsinki. Cada barrio tiene el suyo. Puedes solicitarlo a la ciudad y te dan un trozo de tierra donde puedes cultivar tus propias verduras, hortalizas, flores. Y aquí vemos una señora que está cultivando su propio huerto, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedica este trabajo ella? Una hora cada día. Y tiene 86 años. ¿86 años? Sí. Es muy amable. Y ahora, muy cerca de los jardines, os quería enseñar... Aquí tenemos un supermercado y os quería enseñar una cosa que a mí me llamó mucho la atención, del reciclaje. ¿Y el tema de la ecología en este país cómo se lleva, Sara? El gobierno da incentivos para que los habitantes puedan tomar decisiones ecológicas, como es uno que os voy a enseñar ahora. ¿Las máquinas o qué es esto? Sí, sí. Es para reciclar las botellas y las latas. Y ahí, por ejemplo, tienes el cartel donde pone el valor de cada lata. Cada lata que reciclas tiene un valor. Y entonces tú lo metes en la máquina y te dan un ticket que equivale al precio de todas las latas que has puesto. Funciona con el código. Entonces, 15 céntimos. Por ejemplo, aquí tenemos una lata de Aragón. Esto no funciona. Pero bueno, la coge y la recicla igualmente. Simplemente no nos dan dinero por ella. Aquí, cuando compras las latas, le añaden un precio. Y cuando las devuelves para reciclarlas, te devuelven el valor. Te dan el ticket. No pego esto. Y pues son unos 85 céntimos. Esto ayuda mucho, no solo para reciclar, sino también para evitar que haya tanta suciedad en la calle. Yo no veo ninguna lata por ahí por el suelo. Si no la recicla, pues la gente las coge y las recicla en ellos mismos. No puede haber latas. Es como si hubieran monedas en el suelo. Así es. Bueno, pues esta es la puerta de nuestra casa. Y bueno, aquí encima, todas las casas normalmente tienen dos puertas. ¿Por qué? Por el frío. Y bueno, aquí tenemos al perro, que ahora le vais a conocer. Y esta, se llama Suner, que es de España, de Guadalajara, para ser más exactos. Por aquí tenemos nuestra habitación y ahí tenemos nuestro corazón, que está en Zaragoza, en Aragón. ¡Qué bonito! ¿Lo has hecho tú? Sí, lo hice yo. Para recordar siempre dónde está el corazón, aunque estás en Finlandia, ¿verdad? Sí. Lo primero que hizo mi madre alegre aquí cuando nació Atlas es poner la medida del pilar y una medalla, la que tuvimos mi hermano y yo cuando éramos pequeños. Como los americanos cuando plantaron la bandera en la luna, pues nosotros medidas de la Virgen, claro que sí. ¿Tu familia cómo se tomó que te vinieras aquí a vivir, Sara? Mi madre al principio no del todo contenta. El mismo día que me fui yo, ella se fue a Irlanda a pasarse el verano estudiando inglés. ¿Y esta caja de regalo que os ha llegado o qué? Esta caja nos llegó antes de que naciera él y es para todas las madres. Es la caja de maternidad y pues se la envían. ¿A todas las madres en Finlandia? A todas las madres en Finlandia, sí. Tiene ropita que necesita. ¿Cuando viste la caja y viste todo lo que había dentro? Vamos, hicimos vídeos, fotos, lo enviamos a España y todos allí alucinados con la cantidad de cosas que había. Aquí está la foto, llevaba pantalones, bodys, cosas de invierno, ropa de cama, el sofá entero lo llenamos con las cosas de la caja. Y se supone que está valorado en 180 euros. De hecho puedes elegir o la caja o el dinero. Una cosa curiosa es que la caja se utiliza para dormir, como tiene una esponjita y también viene con sábana. ¿Y esto te lo da en estado gratis? Sí, lo hacen para que todos los que nazcan aquí en Finlandia nazcan en igualdad de condiciones desde el primer momento. Desde un rey hasta una persona que no tenga tanto nivel adquisitivo. Todos, la misma caja, también tanto si son chicos como si son chicas. Todos iguales. Y luego, ¿la vida aquí es muy cara? La mayoría de las cosas son como tres veces más caras que en España. Pero sin embargo hay un par de cosas que aquí son más baratas, como la luz, internet. Nosotros no pagamos por internet, está incluido en el pago de la comunidad. La luz, 20 euros por mes. De agua son 20 euros por persona. Aquí no se compra agua, la cogemos del grifo y viene de manantial. El túnel que viene desde el manantial hasta aquí es el túnel de agua potable más largo del mundo. ¿Qué tal está? O sea, como agua embotellada, ¿no? Sí, de hecho en Arabia Saudí compran el agua de aquí de Finlandia para embotellarla allá. ¿Familia, dónde nos vamos ahora? Bueno, pues ahora vamos a por la cena. Nos vamos a pescar, a pescar la cena. ¿Y aquí es que se pesca mucho en este país? Sí, uno de cada tres finlandeses pescan. ¿Y aquí cómo se lleva el tema de la conducción? Se conduce bien. Yo creo que la gente aquí es más tranquila que en España. Lo único que a mí me parece que es diferente que España es el asfalto. Como aquí se llegan a temperaturas tan bajas o tantos cambios de temperatura, desde menos 30 hasta 30, pues el asfalto sufre mucho. Las carreteras principales, pues todos los años las arreglan. ¿Y el tema de las multas de tráfico cómo va en este país? Va de una manera muy curiosa. Las infracciones que son más graves van en proporción a tu salario. Por ejemplo, un directivo que me parece que iba más de 40 km por hora por encima del límite, le pusieron una multa de casi 200.000 euros. Poca broma, entonces, aquí, con los semáforos en rojo y estas cosas. Claro que sí, mucho cuidadito. Bueno, pareja, tenemos todos los aparejos de pesca listos, pero ¿dónde vamos a pescar? Bueno, pues vamos a pescar en el puente que une Lautasari con Rujolatti. Pescado urbano. Pescado urbano. Rujolatti está en el centro de Helsinki y Lautasari es una isla de alrededor. Sari significa isla en finlandés. Lo que sirve es que el tema del cierzo no lo debes estar de menos, porque aquí hay una ventonera que madre mía. Aquí, al lado del mar, sí. Hablando de cierzo, ¿de dónde eras? En Monte Canal. Mi madre es de Quinto de Ebro y mi padre de Gelsa de Ebro, que están justo uno al lado del otro. Nos paramos aquí y a ver si cogen. ¿Cualquier persona puede venir y pescar? Si eres de España, de Finlandia, puedes pescar sin la licencia. ¿Por qué dejan pescar así sin licencia? Porque este pez es muy abundante. Me parece que se llama arenque del mar báltico, como el silobro, pero un poco más pequeño. Tengo 10 anzuelos, pero sin cebo. Los peces aquí no necesitan cebo, ¿tanta hambre tienen? Sí, creo que sí. Tengo mis dudas de que esto vaya a funcionar sin cebo, ¿eh? Espera, no puede ser. Una, una. ¿Ha picado? Sí. ¿En serio? Mira, 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 mira cómo tiran. Tenemos dos. ¡Tenemos dos! Pero esto se come, Sara. Hace dos semanas pescamos unos 50, las hicimos escabechadas. La misma receta que utilizaba mi madre para las sardinas escabechadas, pero con los arenques. Vemos que aquí hay más gente pescando. Hola. ¿Lucky day or bad day? ¿Esto es tu o no? No, es tu. Esto es un arco de arena. Muy delicioso. Enjoy your fishing day. Thank you. Una cosa que os quiero contar es que Finlandia es el país con el mayor número de masas de agua del mundo. El 10% de Finlandia es agua, como esto que tenemos aquí. ¿Qué tal vas, Jim? Creo que hay más. ¿De verdad? Casi podemos montar una pescadería. Oye, pero si son un montón. Cuatro o cinco, no sé. ¿Que parece que se me va a romper? ¡He pescado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete de un golpe. Se cuenta como dos o como tres, ¿eh? No te caen muy bien, no te gustan. Es que el que tiene los guantes es él. Ah, vale, vale. Hemos dejado la pesca y ¿dónde nos habéis traído? Pues os hemos traído a la isla de Seura Sahari, donde hay un museo al aire libre y hay diferentes casas típicas de las diferentes zonas de Finlandia. Ahora estamos entrando en una casa típica de la costa oeste de Finlandia. Hola, hola. Hola, bienvenido. ¿Qué estás haciendo? Estoy cruzando una escala de la técnica de la XIX de la década. Y esta es una casa bastante de una familia con... bastante rica. Tienes que pensar que es de 1700, 1800. Por aquí tiene una habitación de trabajo. Por aquí están las ruecas, los aperos. En esta estancia era donde hacían todas las labores manuales. Y aquí en esta habitación era como el salón. Se puede ver que la casa pertenecía a una familia bastante rica porque tienen las paredes empabeladas. Por allí tienen un espejo con el marco dorado. Y esta es la sala de estar, que es bastante amplia. Toda esta gente que está aquí bailando, Sara, ¿por qué están aquí? Bueno, pues es un grupo de danza tradicional y están aquí vestidos de época. Van vestidos con diferentes trajes de diferentes regiones de aquí de Finlandia. Es el hombre y la mujer en una especie de cortejo. Están los instrumentos por ahí, tienen el violín, acordeón y el clarinete. El día desde luego es estupendo para venir a disfrutar de esas cosas, ¿no? Sí, disfrutar al aire libre. ¿Y tú te has planteado volver a disfrutar del aire libre, pero en Aragón? Todos los inviernos nos lo planteamos. Lo bueno sería veranos aquí, inviernos allá. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por habernos enseñado vuestra vida aquí en Helsinki. Hasta pronto, pareja. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.